Y aquí estamos de regreso con un diamante que brilla muchísimo, que nos tiene a todos así, con un brillo bárbaro. Gracias, Memo. Y como te dije hace un rato, Memo se hace unas preguntas bien rudas. Yo soy súper buena, pero él de repente no tanto. Yo no es que sea malo, pero mira, vamos a profundizar. Y aparte, aquí tenemos puro personaje, el cual no se censura. ¿Hay algo que tú no hayas perdonado de alguien todavía? ¿Alguien a que tú el día de hoy no hayas podido perdonar? Sí, sí hay gentes a las que me han hecho algo y que no los voy a perdonar nunca, pero ya se me olvidó. Sí me explico, pero en el sentido de que no perdono es que nunca vas a volver a ser el amigo que fuiste mío o nunca vas a volver a ser el socio que fuiste mío o nunca vas a volver a ser el familiar que fuiste mío. Es decir, me la haces y no me olvido. Tal vez te perdono, pero no me olvido. ¿Y hay alguien a ti que el día de hoy no te haya perdonado algo que hiciste? Seguramente sí, seguramente sí. Seguramente sí. ¿Tú no sabes de alguien que digas, me da pena que el día de hoy esta persona no me haya podido perdonar? No, no sé de alguien, pero debe de haber por ahí algunos. Y más con mi profesión y con mi rama como abogado. O sea, hay veces que no es personal, pero es jurídico y vas para afuera. Roberto, tú has comentado también que en algún momento en tu vida viviste excesos. Sí, los viví muy fuertes. ¿Llegaste a estar alguna vez clínicamente muerto? Casi, ¿eh? ¿Sí? Casi clínicamente muerto. Esa no me la sabía. Estaba yo en Acapulco, curiosamente en la mansión que ahora es mía, que era de un tipo muy rico. En aquel entonces era el dueño de la revista Impacto y era un cuate mayor que yo. Y en su yate nos habíamos ligado en un Spring Break en frente a la Acapulco Plaza a como a 20 niñas. Eso no te lo puedo creer. Y las habíamos subido, nos las habíamos traído a la casa y nos estábamos enfiestando ahí el rollo. Llevábamos tres días enfiestándonos. Ya sabes, perico y madre y media, ¿no? Y entonces yo no había comido bien, era ya, íbamos a ir para la tercera noche sin dormir y me aventé un clavado a la alberca de esa casa y con el shock del agua o la temperatura, no sé qué pasó, que abajo de la alberca ya no encontré yo para dónde era la salida. ¿Y sentiste que te ibas? O sea, no encontraba la salida. Sí, no sabías que era para arriba y para abajo. Y me pegué contra la barda, me abrí, me empezó a salir sangre y la gente decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale este güey? Me sacaron y ya me estaba yo convulsionando, me pusieron al lado, me tuvieron que dar respiración. Ahí fue cuando yo dije, yo ya no puedo seguir con esta porquería. ¿Y ahí fue que la dejaste todo? Ahí fue donde empecé a tratar de dejarla porque no es una cosa que puedes dejar de un día para otro, pero hasta por ahí de la tercera, cuarto intento ya completamente. Yo tengo aproximadamente 28 años de no meterme ninguna droga química. Y yo ahí aplaudo, ahí aplaudo porque no es fácil, de verdad no es fácil, es algo complicado y qué padre para la gente que está en casita que sí se puede salir. Y es una tristeza porque tengo muchos amigos que no se han chispado y que además los veo y físicamente se ven terribles. Se les nota, aunque lo hayan dejado después y cuando llegó al extremo, a un extremo. Sí, porque esos vicios se notan luego, luego, ¿no? Y aparte te hacen agujeros en el alma y se nota en tu manera de ser. Yo siempre le he dicho que la cocaína es la caspa del diablo y meterte cocaína es como meterte un pase de mala suerte porque todo se empieza a arruinar. Se te arruina la pareja, se te arruinan los negocios, se te arruinan los amigos, se te arruina todo, la familia. Roberto, ahorita justo que dijiste negocios, tú definitivamente has quedado muy claro que eres bueno para los negocios. No lo tienes que decir, lo vemos. Empezando desde la rama hotelera y para muchas partes más. Pero yo me pregunto, ¿en qué eres más bueno? ¿En los negocios o en la cama? ¡Ay, Dios, Dios! Yo creo que en la cama. A ver, entonces eres muy bueno. ¡Sesbu! Porque te ha ido muy bien, te ha ido muy bien en los negocios. Es de muy mal gusto decir que soy bueno en la cama, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues lo tienes que preguntar por ahí, ¿no? Haz tu encuesta también, mi amigo. Exacto. Oye, pero... Haz tu encuesta. O sea, hay gente aquí en Azteca que puede darnos testimonio para mandar cámara ahorita, ¿eh? Seguramente, seguramente. Aquí en Azteca. Pero caballero no tiene memoria. Oye, pero ya a estas alturas del partido, pues sí hay que preguntarle a las niñas, pero también tú sabes. Cuando la niña termina con una sonrisota... Yo lo único que te puedo decir es que cuando yo tenía 18, 19 años, pues duraba 5 o 10 minutos, ¿no? Y ahorita ya te hago una así de... Mira. De 50 minutos. Ahí sí puedes aplicar que más sabe. ¡Málmate, 50 minutos! Es que es mental. Todo es mental. El sexo es más mental que físico. Oye, con todo y lo bronceado, sí se puso tantito rojito cuando dijo eso. O sea, ¿de qué te acordaste, condenado? Roberto, ¿más sabe más el diamante por viejo que por diamante? Yo creo que por viejo es cuando más sabe uno, ¿no? Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así es. Yo quiero seguir hablando del tema, pero yo le tengo que seguir. Y pocos saben, pero nosotros tuvimos a un miembro de la familia Palazuelos dentro de uno de nuestros realities. Un sobrino de este diamante guapo negro. Demosle la bienvenida a Jero Palazuelos, ex participante de Survivor. ¡Viva! ¡Muera! ¡Muera! ¿Cómo andas en Miami, güey? Andaba, pero... Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto, qué gusto! Oigan, ya vi... ¡El buen Jero! Lo bronceado y lo guapo es de familia. Lo es. Gracias, gracias. Aquí el Jero es súper galán y aparte súper deportista. Sí, sí, sí. Bronceado, guapo y aparte deportista y aparte competitivo y aparte echado para adelante como siempre. ¿Qué significa para ti pertenecer a esta dinastía? Porque es una dinastía. Tu tía, tu abuelo, toda la familia Palazuelos. ¿Qué significa para ti? Pues la verdad es un desafío muy grande ya que todo mundo en nuestra familia logra grandes cosas. O sea, sientes un papel que tienes que llenar y más de forma en la que nos exponen como Palazuelos. Siempre dejan el nombre en alto, siempre se ven bien. O sea, es bastante que hacer, pero orgullosos de pertenecer y con muchas ganas de darlo todo. Jero, como cachorro de esta dinastía, ¿te han dejado solo para que tú te hagas tu propio camino o te han apoyado? No, la verdad es que los Palazuelos nos apoyamos, pero el camino lo hacemos solos. Y bueno, lo deportista le viene de su mamá, ¿no? De la mamá. De Fer, que siempre es de las más deportistas del mundo, ¿no? Tú no eres deportista. Yo también soy muy deportista. Y bueno, Félix, el abuelo de él, también es uno de los agentes aduanales más prominentes que ha habido en este país. Su torre de Palazuelos Hermanos del aeropuerto es más grande que el propio edificio de ASA, ¿no? ¿Viste nomás? Es un empresario muy exitoso y un tipazo, la verdad. O sea, que la bar está alta, querido, para los Palazuelos. Puro exitoso, emprendedor, la verdad es que sí, pero mira, lo estamos logrando y vamos a seguir con todo. ¿Y qué andabas haciendo en Miami y todos se regresaron? Lo estuve regañando el otro día porque se fue a trabajar a un barco. Yo le dije que está llamado para cosas más grandes. Le dije, deja de perder tu tiempo allá y vente a forjar una carrera a México porque estás en el momento para hacerlo. Y después se va el tren, ¿no? Tiene todo para hacerlo y que deje de estar ahí perdiendo el tiempo. Ya regrésate. Y aquí estamos. Fíjate nada más lo que tenemos, que son los consejos de tu familia, de tu tío, pero además amigos, porque también acá Roberto siempre es brother, es cuate y está bien padre. ¿Cómo es tu tío que no estoy escuchando? En realidad somos primos porque la que es mi tía es Fernanda. Mi mamá. Pero a Fernanda siempre le daba pena decir, no me digas tía, cabrón. Porque somos de la misma edad. Somos de la misma edad. Entonces yo siempre le digo prima, pero en realidad somos primos. Ah, ok. Yo hago lo mismo con mi familia. Entonces, ¿cómo es tu primo, que además guapo y joven igual que tú? Porque también jóvenes. ¿Cómo es en la intimidad? Es una persona espléndida, amable. No, pues en la intimidad, ¿cómo vas a ver? No, a ver, en la intimidad de la familia. Yo dije, en esta pregunta se puso buena. Ya no, la intimidad de la intimidad. No, no, no. También ha oído este güey, también ha oído. No, no. En la intimidad de la familia, cuando no hay cámaras enfrente. Es buena persona, es divertido, es alguien que te saca una sonrisa. Siempre sabe qué decir cuando andas bajoneado, porque la vida es dura. Nos preparamos toda la vida para él. Sí lo es. O sea, nos preparamos para la vida y él es alguien que no te deja no ver a tu problema. O sea, si tú tienes un problema y tú no lo quieres ver, él te va a decir, brother, estás haciendo mal esto y tienes que hacer esto. Ay, pues qué padre, qué padre que la familia se apoye, primo, tío, hermano, whatever, que se apoyen y te sientes orgulloso de tu primo, ¿no? Bueno, pues tengo que tener un sucesor en este rollo. Este, ya hay una sucesora mujer que es Emilia, mi sobrina. Sí. Y bueno, Jero, Jero puede llegar a ser. Nada más te tienes que regresar. Te tienes que regresar y te tienes que poner a darle desde abajo. Estoy de acuerdo. Y siempre, siempre con mucha humildad y siempre, sobre todo, con mucho respeto por la prensa, porque siempre la prensa es la que te hace o te deshace. Así es, son cómplices. Entonces, siempre la prensa es una parte fundamental de tu carrera. Y bueno, pues a darle, hermano. Roberto, ahorita justo que mencionas lo de la prensa, en la prensa últimamente ha habido muchos escándalos que tienen que ver con dinastías. Pero en tu familia no ha habido escándalos. No. ¿No los ha habido o han sido discretos y los han dejado en casa? No, mi familia es una familia muy decente, la verdad. No es de escándalos. Yo creo que el único que causa escándalos en mi familia soy yo. Eres la oveja negra, además del que más se negró. Siempre fui la oveja negra, fíjate. Siempre fui la oveja negra. Era el que todo el mundo decía, este cuate, olvídate, no la va a armar. Y hoy por hoy, pues... La vida te da sorpresas. Fui por la tangente. Pero muchísimas gracias, de verdad. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y nos vienes a contar cuál es el siguiente paso. Los estamos viendo. Gracias por la invitación. Oye, y me encanta haberte tenido aquí. Y hoy le vamos a dar la bienvenida, como te lo dije antes, a un personaje. Ella es bonividente. Y ella viene a decirte cosas que ni Memo ni yo... No, no, no. Ella sí viene a decirte cosas bien, bien, bien rudas. Y me voy a dar la bienvenida a Monividente, que nos viene a decir cosas padrísimas. Monividente. Hola, mi Moni. Dios te... Ay, me acaba de venir una... Ay, es ella. Mira, mira, Roberto, mira lo que pasa con el vestido. No sabía yo qué, Moni, mi amor. Y el vestido, por favor. Y el vestido, por favor, se quiere zafar. Y yo ya dudando. Pero ¿por qué se quiere zafar? Yo también quiero oír todo eso, mana. Le traemos las cartitas, Roberto. ¿Cómo estás, Moni, mi amor? Qué gusto verte. ¿Todo bien? No, es una de las... Siéntate, mi reina. ...personas más gratas. Ay, me acaba de... Oye, y te voy a decir una cosa, Roberto. Ella sí es muy buena, ¿eh? Sí. Siempre me ha dicho cosas que me han pasado. Lo que pasa es que no ubicaba yo de quién estabas hablando, pero ella es muy buena. Oye, pero te quiero decir una cosa. Eso que está diciendo la Moni hace rato, que estábamos en maquillaje, me estaba platicando... Que no necesitamos mucho maquillaje. Nada. Vamos a hablar de Roberto. Ahora sí, cuéntale a Roberto todo lo que él quiere saber y lo que no quiere saber. No, Roberto, aparte de carismático, buenísimo para los negocios, él tiene una energía tan fuerte, tiene algo muy espiritual que se lo hereda a alguien en su vida. ¿Y si es bueno en la cama? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero yo creo que... Pero con las cartas te refieres, ¿verdad? Sí, con las cartas. Él tiene una conexión muy fuerte con un abuelo, un bisabuelo o alguien muy fuerte que le herede completamente esa energía para ser completamente famoso y fuerte. ¿Se va a casar o no se va a casar? No, va a tener una niña. Pero ¿no se va a casar? No, yo creo que va a ser por alquiler de vientre porque va a ser completamente de ella, de él. O sea, la niña va a ser completamente... ¿Cómo le pondrías? ¿Mía? ¿María? ¿Cómo le pondrías Regina? Regina. Regina. Un diamantito rosa. Que quiere decir reina. Sí. Mira eso. Pero si quieres tener otra hija, pues es que está jovencita, tiene 53. Sí, quiero tener 53, quiero tener otra hija, claro que sí. No, y aparte los acuarios... Una hija, porque tengo un niño. Él es acuario, acuario totalmente. El acuario le encanta, es el pilar de la familia, el que le ayuda a todos, es el legal totalmente en todo el zodiaco. Y ahí te das cuenta que es una persona que ayuda a los demás sin ningún interés. Moni, ya viste que dices lo de los signos y las fortalezas, ¿cuál sería la debilidad según su signo? ¿De qué? ¿De acuario? De Roberto, las mujeres. Qué hermosa debilidad. Pues sí, esa no es debilidad, esa es gratitud, ¿verdad? Es el regalo más grande del planeta. Sin duda, yo te apoyo en eso. Oye, Moni... Vamos a sacar tres cartas, vamos a verte. Sí, sí, sí. Y también hay que preguntar de la marca, papi Palazuelos. Vamos a vibrarlas primero un poco. Ve la cara de Moni, ve la cara de Moni, nos tiene... No, estaciada, estoy estaciada. Roberto, ¿tú regularmente te ha tocado que acudiera cartas limpias? Una. Agarra una. ¿Otra? ¿Crece la brujería, Roberto? Creo que sí existe, pero nunca la aplicaría. Ok. Pero crecen las energías. Claro, por supuesto. ¿Y qué sueñas? Te las pueden teledirigir. Y creo que la única manera de defenderte de ellas es con amor. El amor es un protector enorme. Y tú crees que... Tú tienes un hijo ya de 14, 15 años. ¿Y tú crees que lo pronosticaste o lo hiciste realidad con tu fuerza? Lo soñé. Lo soñaste. Lo soñé. Fíjate bien lo que te digo, ¿eh? Lo soñé. Me dijo, papá, voy al mundo. Y le vi la cara. Y estaba yo en Miami, en un hotel con mi esposa. Y volteé y le dije, soñé a mi hijo. Me habló, lo vi, lo vi. Ahorita estoy emocionadísimo, lo vi. Me dice, Roberto, no me ha bajado. ¿Por qué no me voy a checar ahorita? Nos fuimos a checar y estaba en Miami. Y sabías que era varón. Y sabía que era varón, claro. Le dije, lo vi. Oye, le falta una carta, ¿verdad? Le falta una carta. Falta una carta. Venga, venga. Yo sí quiero saber qué va a pasar con papi Palazuelos, con toda la carrera, con todas sus novias. Y aparte que va a sacar... Mira, te sale la carta del mago. Esta carta es buenísima. Siempre me sale esa. Esta carta te dice que tienes una revelación divina, que definitivamente lo que pidas se te dará, que próximamente te va a cambiar a ti la suerte a partir del 21 de mayo, que después de allí viene todavía más abundancia y más fuerza. Más todavía, qué maravilla. Quiero decirte algo acerca del mago. El mago comienza suplicando y termina ordenando. ¿Y tú comenzaste suplicando? A todo. O sea, le suplicas al Señor y le suplicas a los elementos. Y al final le ordenas a la naturaleza. Es como... Es metafísico. Ok, sí, sí, sí. Y esta carta también te dice que sí vas a ser padre otra vez de una niña parecida. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ándale, pues! ¡Ándale, pues! ¡20, 22! Ay, sí, sí. Esta carta te dice que próximamente vas a tener una pareja que es de unos 23 o 24 años. ¡Guau! ¡Santo Dios de veratruz! A ver si... Eso de verdad es impresionante que me lo digas porque justamente... Que es del signo Aries, oleo. Estoy saliendo con una niña de 23 años ahorita. ¡Ay, hijo de tu madre! Y creo que esta es la primera vez que sí siento que voy a formalizar. Ah, o sea, ¿estás enamoradito? Estoy saliendo, estoy empezando. Pero sí sientes que puede llegar ahí. Le veo mucho potencial a la relación. ¿Qué signo es la niña? No sabes. Este, marzo. ¡Ay, es Aries! ¿Es Aries, oleo? Y va a ser de 23 o 24 años. Es del 7 de marzo. Y esta carta te dice que te va a estar ayudando mucho en cuestiones de crecer profesionalmente, te va a estar apoyando. Es como... Yo creo que es tu lado femenino esta niña. ¡Qué bien! Roberto, ¿mezclarías placer con negocios? Negocios no. Negocios no, porque creo que no funciona, pero, pues, bueno, placer mucho. Por supuesto. Te sale esta carta también. Y podría apoyarla en sus negocios de ella, ¿no? Ok. Y te sale esta carta. Esta carta es tu hijo. Definitivamente va a ser igual que tú. Va a crecer todavía más, pero muy viajero, viviendo mucho en Estados Unidos, en Europa. Es una persona que es completamente carismático. Pero fíjate que me acaba de venir una visión. Vas a tener una tragedia. Vas a saber del fallecimiento de alguien muy querido, pero es un amigo. Luis Miguel no es. O sea, todo el mundo lo van a pensar. Luis Miguel no se va a morir, señores. Definitivamente él también va a estar muy enamorado de Luis Miguel. Y aparte va a querer ser papá con esta niña, que es la corista, que tiene unos 20 o 22 años. También, con pura chamaca. Sí, pero ser papá es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que él nunca ha podido, ¿verdad? Pero sí veo que vas a estar hablando de una tragedia próximamente, pero que tú vas a ser fuerte a todos los demás. Es que tu fortaleza y energía es tremenda. Es bárbara. Muchísimas gracias. 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 Gracias.